¡Sorpresa! ¡La hora de Cunudón! ¡Hola a todos! Soy Cunudón. Otoño significa buena comida, estudios y festivales escolares. Y el mejor de todos es el de la Academia Cunugiga Oka. ¡Por la rentabilidad de la inversión! Las empresas que buscan futuros empleados se fijan en los resultados obtenidos aquí. Por eso todos están tan motivados. ¡Es la edad de hielo del empleo! La visión comercial de algunos alumnos haría avergonzarse a muchos miembros activos de la sociedad. ¡Nuevos ricos! ¡Bye! Nuestra cadena estará encantada de ofreceros su apoyo. El Festival de la Academia Cunugiga Oka es famoso en todo el país. Que uséis nuestros productos será una publicidad fantástica para nosotros. Asano, merece la pena invertir en ti por tu capacidad para atraer clientes. Muchísimas gracias. ¿Qué clase de estudiante de instituto firma con un patrocinador? No dejaré nada al azar. Aplastaremos a la clase como deberíamos haber hecho desde el principio. Es evidente que los del campus principal están hipermotivados con el festival de este año. Sospechan que preparamos algo aunque no estemos en disposición de ganar. Se rumorea que Asano ha firmado un contrato con un restaurante. La verdad es que no me extrañaría nada. Nuestro objetivo debe ser la victoria. Esta competición será uno de vuestros mayores logros fuera del asesinato y los estudios. La verdad es que no quiero perder contra la clase A. Pero, ¿qué podemos hacer? Asano está en lo cierto. Ofreced algo que la gente perciba como una ganga. A pesar de vuestro presupuesto limitado, los clientes acudirán solos. Eso es fácil de decir, pero... Tenéis las respuestas a vuestro alrededor. El valor de la clase E... ...reside en esto. Esto, esto y esto. Estos ingredientes son como vosotros. Están escondidos en las montañas donde sus esfuerzos pasan desapercibidos. O sea que atacaremos a los clientes con armas ocultas. Al fin y al cabo será un restaurante de asesinos. Pues solo tenéis que vender esos productos entrando a matar. Acérquense. Tenemos fideos fabricados con auténticas bellotas. Un nuevo sabor obtenido de los ingredientes naturales de esta montaña. Los adultos y los alumnos de cursos superiores que saben apreciar los sabores dicen que son deliciosos. Ah, sí. ¿Tan buenos son? Pues claro. Probad la frescura de los ingredientes. Vaya, menudo tinglado tenéis aquí montado. Son los estudiantes de bachillerato de la excursión. ¿Qué estáis haciendo aquí? Vaya, vaya. ¿Habéis venido a secuestrar a otra chica o qué? Eso ni pensarlo. No queremos que ese monstruo que tenéis por profesor vuelva. Pero no necesitamos el enfrentamiento físico para estropearos el día. Podemos hacer correr el rumor de que vuestra comida es un asco. O dejar comentarios en internet. Y bien, servidme algo. Nuestra especialidad. Fideos de bellota. ¡Qué buena pinta, Ryuki! ¿Puedo pedirme también un Mont Blanc? Sí, yo quiero probar el piscarón malo. ¡Basta! Dejad de demostrar lo idiotas que sois. Madre mía. Comida preparada por unos alumnos de secundaria. Un bocado y ya estaré vomitando. ¡Oh! ¡Oh, es delicioso! Queríamos mostraros montones de reacciones exageradas. Pero los animes de cocina tienen el monopolio. ¡Fua! No es tan mal, ¿eh? Me he pasado una semana entera haciendo pruebas. Los fideos son bellotas espesadas con llame rallado. Los ingredientes de las montañas tienen sabores muy fuertes. Así que he optado por un rico caldo. ¡Me lo he currado mucho! Con estos fideos de bellota con hueso de cerdo y salsa de soja, he buscado el equilibrio definitivo. Es cierto. Nunca había probado nada parecido. Tratándose de Muramatsu es un auténtico milagro. Adiós al éxito de sus sabores medióces. ¡Cierra el pico y vuelve al trabajo, Itana! ¡Venga! ¡Vamos a probar esto! ¿Y qué son las setas, César? ¡Es la pérdida de fallasos! ¡Tenéis que decir que todo sabe fatal! ¿No os gusta? ¡Jo! ¿No os gustan los platos de mis estudiantes? ¡Que juegue esto! ¡No, no, no! ¡Es deliciosa! ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué no probáis esta gelatina de Kaki Inis, pero es tan suave como mi piel? ¡Sí! ¿Y si comierais un plato de cada? ¿Os estaría tan agradecida? No tenemos dinero. Tenéis un cajero al lado de la... Estación. ¡Retirada! Hasta ahora, ¿qué os espero? Nunca les había visto correr así. Tenemos a Yada abajo atrayendo a los clientes. Y a la profesora Bich aquí arriba. Menudo combo de profesor-alumna. Contamos con los pósteres de Sugaya, las fotos de las comidas de Okajima, las descripciones de Gazama y la web especial de Mimura. Es todo lo que necesitamos para despertar el interés de los clientes. Solo es el primer día. La batalla no ha hecho más que empezar. Según veo, a la clase A le resulta más fácil atraer la atención de los clientes. ¡Aquí comienza nuestro festival escolar! Me alegro de que hayáis venido. Espero que lo disfrutéis. Tenemos toda clase de eventos celebrándose cada hora. Mis amigos del espectáculo, estrellas del pop y cómicos actúan gratis. La entrada de 500 yenes incluye comida y bebida gratis. Al finalizar un evento en un escenario, comienza el siguiente en el otro. La gente pagará la entrada una vez tras otra. Y para cuando hayan satisfecho su curiosidad, sus estómagos estarán llenos a reventar. Tudo mucho que les apetezca pasarse por el restaurante de la clase A. Muy bien, estamos listos. Preparaos mientras les hago entrar en calor con un par de canciones ligeras. ¿Hay alguna cosa que no se le dé bien? Sí. ¿En serio? Es tan perfecto que da un poco de asco. Pero incluso alguien como él puede fracasar. Lo volveremos a perder contra la clase N y contra nadie. No importa lo habilidoso que sea. Ya estoy cansado de ver perder a nuestro líder. Nosotros también formamos parte de la élite. Aprender a tocar un instrumento entre clase y clase no es tan difícil. ¿Y si le echamos una mano? Sí. ¡Eh, Nagisa! ¿Estás aquí? ¡Hemos venido a veros! ¡Es Sakura! Y el señor Matsukata y el resto de los niños. Vaya, así que seguís en contacto, Nagisa. Sí, le ayudo a estudiar de vez en cuando. Cuando Nagisa me pidió ser mi tutor privado a domicilio, no pude negarme. Buen trabajo, Nagisa. Haremos caja, aunque solo sea por el volumen. Siento mucho no poder dejaros más dinero. ¡Oh, está delicioso! Seguro que algo así de bueno vende mucho. Es una batalla complicada. Por muy buena que sea la comida que hacemos, nos cuesta mucho llegar hasta la gente. Oh, bueno, yo no me preocuparía. Vosotros tenéis ese poder misterioso. Sí. Si trabajáis igual de bien a diario, seguro que acabarán corriendo la voz. ¡Muchas gracias! Tengo mucha confianza en lo que hemos logrado hasta ahora. Pero sería genial que al menos una persona hiciera correr la voz. Oye, Nagisa, he oído por qué te dejaste crecer el pelo. Lo siento mucho. No quería molestarte. ¿Te hacía daño cuando bromeaba con tu pelo? Ah, para nada. Puedo soportar un poco de cachondeo de tu parte y de karma. De acuerdo. Pero intentaré no pasarme tanto con las bromas. ¡Hola! ¡Esa voz tan aguda! ¡Querida Nagisa, he venido a verte! ¡Yo, Yuji! ¿Yuji? Oh, es aquel de la Isla del Sur. El que se enamoró por error de Nagisa. ¿Cómo has sabido a qué instituto iba? Eché un vistazo al registro de huéspedes de la isla y vi en la web de vuestro instituto que estabais celebrando un festival escolar. ¡Claro! ¡Eh, para! ¡Nakamura! Una última vez, una última vez. Acabas de decirme que no lo harías más. Este tío es rico, ¿no? Tenemos que aumentar nuestros ingresos por todos los medios. ¡A por ellos, Nagisa! El destino de nuestra clase depende de tus habilidades como a zapato. ¡Ah! ¡Oh! Me alegro tanto de haber venido durante el festival y también de que me hayas servido tú en persona. Y encima has querido venir a comer a un lugar íntimo en el que nadie puede vernos. Estás dándome esperanzas. En realidad, no quería que ningún cliente nos viera. ¿Eh? ¿Ahora tengo un guión? Me gustaría que probaras todos mis platos favoritos. ¡Claro! Tú dímelo y me pediré todo el menú.